Antes de comenzar recuerda estar suscrito al canal si todavía no lo estás y activar la campanita de notificaciones De esta manera estarás enterado de todas las novedades del fútbol profesional colombiano al instante No te olvides de dar like al video, ahora si comenzamos Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de los nerdos del balón Antes de empezar con este video les recuerdo que hoy subí un video al canal sobre la actualización de los últimos fichajes y salidas del fútbol profesional colombiano Por si no han ido a ver el video les recomiendo que lo vayan y lo vean para que estén actualizados sobre los últimos movimientos que han habido en nuestro fútbol Ahora si empezamos Jefferson Martínez, una de las llegadas que más había sonado en las últimas semanas en Millonarios El guardameta de 25 años proveniente del Envigado Fútbol Club finalmente posó con la camiseta de Millonarios El día miércoles firmó contrato y finalizó los últimos detalles Y en este jueves finalmente se unió la pretemporada del cuadro embajador Y empezó a circular esta imagen del portero con la camiseta de Millonarios Este fichaje del equipo albiazul abre las puertas a una posible salida de Wilker Fariñez Quien se dice partiría a Europa una vez finalice la Copa América Ustedes que piensan amigos y los hinchas de Millonarios sobre todo Este será el reemplazo de Fariñez, creen que no, creen que Fariñez se quedará algunas temporadas más Se ha especulado mucho sobre este tema, algunos dicen que se va, algunos dicen que se queda Lo más seguro es que Wilker Fariñez salga aunque no han habido una propuesta concreta por él Su padre el representante está buscando salidas para el arquero venezolano Y seguramente como ya lo dije salga finalmente a Europa una vez finalice la Copa América Entonces siendo así el portero titular de Millonarios es Jefferson Martínez Quien como ya lo comentamos viene proveniente del envigado y se dice es muy talentoso Sin embargo coméntenos aquí abajo ustedes que opinan sobre esta llegada de Millonarios Y si creen que este será el reemplazo de Wilker Fariñez Millonarios en esta semana estará viajando hacia Costa Rica En donde disputará un partido amistoso contra el deportivo alajuelense de este país Que cumple 100 años de creación del club Y luego de allí partirá hacia territorio norteamericano en donde disputará otros dos partidos amistosos Todo esto en el marco de la pretemporada del cuadro dirigido por Jorge Luis Pinto Les recordamos que otro de los fichajes que usan en Millonarios es Justin Arboleda El jugador del Maratón de Honduras con el cual se está intentando arreglar con el club hondureño Para que si finalmente pueda venir el delantero sería el reemplazo de Roberto Velar Quien partió al fútbol paraguayo, a la Olimpia de ese país Entonces el reemplazo natural sería Justin Arboleda, delantero colombiano Que juega en el Maratón de Honduras y que les recordamos es pedido especial de Jorge Luis Pinto El técnico que ya había dirigido a Honduras y que miró a este jugador por su talento Y debido a esto ahora lo quiere traer al cuadro embajador Así que estaremos muy pendientes sobre esta noticia Si finalmente se da o no la estaremos trayendo al canal Así que recuerden estar suscritos al canal para saber tanto las noticias de Millonarios Como el fútbol profesional colombiano Así que bueno, eso es todo por este video, espero que les haya gustado Si fue así como siempre no olviden dejar su like y suscribirse a nuestro canal si todavía no lo están Recuerden activar la campanita de notificaciones para que Youtube les avise cada vez que subimos un nuevo video al canal No olviden que estamos en todas las redes sociales como arroba nerdos del balón No siendo más yo me despido, mi nombre es Iván Caballero y nos vemos en una próxima ocasión Chao chao Chau 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 Chau